Aún hoy sigo preguntando ¿Quién me lleva hasta vos? Busco al sol y colores marcados en tu piel No lo sé, no lo pude descubrir El cómo y el por qué apareces en mí Y ver en tus ojos el mar Ser lepsira en tu piel Huir en el tiempo fugaz Caer de nuevo otra vez Tu abrazo me invita a volar Tu esencia y norte es polvo fugaz El cielo se abre en tu luz Ordenas el cosmos lunar Nuestro amor por el ser y por el mar Te atrapa, me abraza Y ver en tus ojos el mar Ser lepsira en tu piel Huir en el tiempo fugaz Caer de nuevo otra vez Y ver en tus ojos el mar Ser lepsira en tu piel Huir en el tiempo fugaz Caer de nuevo otra vez Sonido de nuevo Con el mismo día Sonido de nuevo